La bendición de Mercadona La bendición de Mercadona Misericordia Dios mío, misericordia y piedad yo pido La bendición de Mercadona Dame la bendición, dame la bendición La bendición de Mercadona Agua, dile, ma, y, ma, y, ma, y Agua, dile, ma, y, ma, y Agua, dile, ma, y, ma, y Agua, dile, ma, y, ma, y Fana, quente, pa' mi quente, bailadora Agua, dile, ma, y, ma, y Atunete, querene, ye Alahua Agua, dile, ma, y, ma Oye, eso que se debe, ¿tú sabes que yo tengo un tondito y gustado? Pero claro, yo traje el cerjuán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!